La reacción fue poner distancia, deslindarse de las propiedades de su padre y aclarar que solo tienen casas a su nombre, compradas con sus ahorros. Así respondieron ayer en sendas cartas enviadas a este diario dos de los hijos del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Veracruz, William David Knight Bonifacio. Los documentos de los registros públicos del estado de Texas y el condado de Hidalgo donde se ubica McAllen, sin embargo, desmienten estas aseveraciones. Las constancias muestran que sí existe una segunda compañía inmobiliaria que vincula a la esposa del senador panista Roberto Hiltz-Swartz con las propiedades de sus padres y otra propiedad, distinta a las que fueron publicadas ayer, la cual permanece a su nombre. La esposa del senador, Elia Merrick Knight Corripio, decidió responder al reportaje publicado el martes el suegro incómodo de Hiltz-Swartz, mediante una aclaración que publicó en su cuenta de Twitter. Ella aseguró que la compra de una casa en McAllen, Texas, en julio del 2011, no tiene relación alguna ni en tiempos o circunstancias con las actividades profesionales de mi padre o esposo. Su hermano, Alejandro Knight, escribió en otra carta que reprodujo el formato de Elia Merrick que posee una propiedad en Texas, pero ninguno de mis bienes o ingresos tiene relación con la actividad profesional de mi padre. A pesar del deslinde de sus hijos respecto a su participación en las transacciones de la inmobiliaria Chiril Royal Estate, que pasó a ser propietaria de las viviendas, su padre se aceptó la propiedad de los inmuebles. En una tercera carta dirigida a este medio y hecha pública por su hija por medio de su cuenta de Twitter, Knight Bonifacio aceptó que poseía, en enero del 2013, seis inmuebles en McAllen, comprados con distintas formas de financiamiento y en distintos momentos. Los vínculos ya detectados por este medio entre los dos hijos y la compañía de su padre se refuerzan con otros documentos públicos que localizó Reporte Indigo. Estos revelan la existencia de una segunda compañía llamada Narciso Real Estate, la cual comparte número de identificación oficial con Chiril Real Estate y tiene como dirección fiscal la casa de Elia Merrick, esposa del senador panista. Gracias por ver el video.